Y de todos aquellos argentinos que se educan, que trabajan, que disfrutan de la paz y la libertad de nuestra ciudad. Esto que decía recién Horacio, 7 millones de personas que habitan y transitan la ciudad todos los días. La seguridad se hace trabajando todos los días. Los policías que cumplan bien su tarea van a tener el 100% de mi respaldo. Horacio hablaba recién sobre cuidar a los que nos cuidan. ¿Qué implica esto? Implica pagar buenos salarios, ganar buen equipamiento. Implica en ocuparse la salud y el bienestar de todos los policías, de ustedes y también de sus familias. Sabemos que cuidándolos ayudamos a cuidar a los que viven y transitan Buenos Aires. El ministerio va a estar en la calle y la policía va a estar cerca del vecino. Escuchándolo y resolviendo de manera rápida y eficaz cada situación que ocurra. Y acá quiero hacer hincapié. Nosotros no vamos a tener piedad con el narcotráfico. Repito, no vamos a tener piedad con el narcotráfico. Vamos a dar batalla todos los días para reducir este flagelo. Que lamentablemente y tristemente se lleva la vida de muchos inocentes. Algunos por consumo de drogas. Otros inocentes, víctimas de peleas de bandas criminales en la calle. Y algunos sacados te matan por un par de zapatillas o por un celular. Vamos a buscar al poder narco y los vamos a detener. Acá y en todo el país junto con Horacio. Redolaremos los esfuerzos de nuestro plan integral de seguridad. Este plan que ya lleva dos gestiones, como bien decía Horacio. Para seguir combatiendo el crimen organizado. A los que venden armas de manera ilegal. A los ciberdelitos que van desde las estafas virtuales a los que abusan sexualmente a través de internet. También combatiremos a motochorros y a los que roban en tu casa o en los negocios de tu barrio. Allá vamos a estar. Con el mapa del delito y con la presencia policial en todo el territorio.